Y continuamos con más información porque Guatemala y Honduras están realizando diferentes reuniones para atender temas de saneamiento en el río Motagua. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y Mi Ambiente de Honduras se reunirán para revisar avances de compromisos para atender de manera integral el saneamiento del río Motagua a través de la implementación de diversos programas y proyectos. El encuentro se realizará de común acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. Los asuntos relacionados con la situación ambiental de la cuenca del río Motagua, área de su desembocadura y litoral de la bahía de Omoa, son temas que se han abordado de manera sostenida en diversas reuniones y a varios niveles. Y resaltan las reuniones realizadas en el Departamento de Puerto Barrios y Zaval entre los ministros Mario Rojas Espino y la secretaria Lilian Rivera en septiembre del 2020 y junio del 2021 respectivamente.